Y se terminó el partido, la Selecta 0, Jamaica 0. Después de este segundo partido de Copa de Oro, El Salvador y Jamaica se quedan con 4 puntos. La Selecta manejó al primer tiempo y no dejaron que Jamaica pudiera generar casi nada. Jamaica, a pesar de su físico y su rapidez, tuvieron 0 oportunidades de gol. El Salvador tuvo un par de aproximaciones, pero no se pudo aprovechar. La verdad que nos hace falta Pineda y tal vez otro delantero. Bonilla estuvo muy solo y no tuvo mucha oportunidad de notar. En el segundo tiempo, ya Jamaica apretó más, los cambios que hicieron le dieron mayor ofensiva. Mientras que el de los Cobos matió a Mayen y a Alas, pero la verdad no pudieron generar mucho. Alas casi ni apareció, pero lo bueno es que se mantuvo el libreto de buena defensa y bastante garra en mi opinión. Fernández tuvo que atajar un par de veces, pero por lo general la Selecta supo mantener líneas con mucha concentración. En mi parecer, Jonathan Jiménez fue el jugador del partido, ganaba casi todas y encaraba cuando podía. Como repito, Jamaica la Selecta con 4 puntos y ahora esperar a Honduras que acaba de perder con Corazão 1-0. Así es que va a estar bien buena ese partido. Así es que todos apoyarán a la Selecta.